Siguieron las declaraciones de la ministra Bizzotti, siguieron las declaraciones de Nicolás Trota, y todos decían, no, las clases no se tocan. Sin embargo, se tocaron las clases. ¿Por qué cree usted, digo, le pido un análisis político, ¿por qué cree usted que Alberto da esa vuelta y se pone, se incinera, porque obviamente está pagando un costo político fenomenal el presidente? Bueno, yo creo que el presidente cree que con esto reconstruye autoridad. El presidente es un presidente sin autoridad. Su palabra está totalmente devaluada. Es como un presidente, creo que se lo dije alguna vez, transparente, que uno lo pasa y no se da cuenta que está. Es muy duro ser un presidente sin ningún tipo de autoridad, sin que la voz valga. Entonces creo que lo que ha hecho es un gesto de falsa autoridad, de autoritarismo, de decir, yo acá mando, hago lo que quiero sobre los distritos, me la banco, soy yo, y además mando fuerzas federales. Las fuerzas federales, a ver, ¿qué se cree que son los gendarmes, los prefectos, los policías federales? ¿Qué se cree que son fuerzas de choque contra una mamá que va a llevar un chico al colegio? O a un mozo que vuelve de trabajar y se le hicieron cinco minutos tarde. La verdad que, además, ¿usted sabe lo que hacen los gendarmes y los policías para sobrevivir muchas veces? Trabajan en otro lugar, tienen horarios de trabajo en otro lugar distinto. Son trabajadores, son gente que sufre los mismos problemas que estamos sufriendo todos los argentinos, la angustia de no llevar a sus chicos al colegio, lo mismo. Entonces, esta falsa autoridad de un presidente que no tiene autoridad, lo que hace es debilitarle aún más su hilo, digamos... Sí, su relación contractual con el ciudadano. Y además, si hay algo que un presidente tiene que lograr, es generar tranquilidad y certezas en la población. Y lo que ha generado es la incertidumbre más grande, más grande que una sociedad puede tener, que le prohíbe trabajar, que le prohíbe... Estudiar. Aparte, hace 10 días dijeron que iban a hacer el corte hasta las 12 de la noche. Ahora hasta las 8 de la noche. Dicen, no, hacemos como Europa. Europa no tuvo un año sin clases. Europa no tuvo. Europa tuvo cortes, digamos, 2 meses, 6 meses de actividad, 15 días. Es decir, absolutamente distinto. Por otro lado, acá hay una responsabilidad primaria del presidente. El presidente le mintió a todos los argentinos porque hoy debería de haber en la Argentina entre 20 y 30 millones de vacunas. Y no las hay. Y no las hay. Y no las hay porque con la Pfizer, no compraron la Pfizer, porque algo raro hay. Algo raro hay. Porque la Argentina tenía un privilegio de compra de la Pfizer por haber participado del experimento. De todo el experimento. Que ha puesto el cuerpo... 14 millones de vacunas para la Argentina. Sin embargo, evidentemente, no pudieron hacer lo que querían hacer con ese contrato porque es mentira. ¿Usted sabe que es mentira lo de la temperatura? ¿Es mentira que la Pfizer necesita 80 grados bajo cero? La Pfizer con 20 grados, 80 para el transporte. Si es un transporte largo, si viene de Estados Unidos. 20 grados después y luego 5 días en heladera. Es lo mismo que cualquier vacuna. Que una vacuna de la gripe. Igual que la vacuna de la gripe. Entonces, han mentido. Han dicho que se quieren llevar los hielos continentales. Imagínense que la Pfizer por una vacuna se van a querer llevar los hielos continentales. Y lo único que pidieron fueron seguros de caución. Como le pidieron a Brasil, como le pidieron a Chile, como le pidieron a Uruguay. A cualquier otro país. A cualquiera. Entonces, ¿sabe por qué no compraron la Pfizer? Porque en el medio no había ningún intermediario argentino. Esta es la verdad. Claro. Esta es la verdad. Y eso está haciendo que ahora... Estemos pagando caro los argentinos. El intento de hacer un negociado. ¿No? Porque era un negociado. ¿Para qué quieren un intermediario argentino? AstraZeneca... Dijeron, bueno, con AstraZeneca nos arreglamos. Bueno, hasta ahora, ¿cuántas vacunas de AstraZeneca? Dicen que ahora llegan a 800 mil. Bienvenidas. Ahora, ayer yo con envidia miraba en la televisión, en el canal español, miraba el fin de la cuarentena en Israel. Claro. En Gran Bretaña ya están casi normalizados. Y en Israel, ¿sabe qué dijeron? Ustedes le preguntaron, ¿ustedes compraron vacunas anticipadamente a un argentino que vive en Israel, que es médico? Díselo, nosotros participamos, pedimos participar del primer momento de la investigación. Mandamos científicos a trabajar desde el primer momento. Es decir, planificamos las cosas antes de que sucedan para poder hoy estar como estamos. Y esto, que a nosotros nos habían dicho que esto la Argentina lo había hecho, es todo mentira. Ahora, entonces, un presidente que nos miente, que nos genera incertidumbre, que da miedo, y que después golpea la mesa diciendo, te voy a mandar a la policía, te voy a mandar a los gendarmes, poniéndolos en el lugar de los malos. Porque eso es lo que hizo. Para usted que conoce la fuerza de seguridad, la policía federal, los gendarmes, ¿cómo cree que toman ellos? ¿Van realmente a perseguir a un mozo de bar que se le hizo tarde? ¿O a una madre que va a llevar a un chico hasta la casa del padre que está separado y está fuera de horario? ¿Van a perseguir a esa gente? ¿O van a tratar de ser mucho más cuidadosos? Yo creo que van a cumplir formalmente una orden, porque lo tienen que hacer. Claro. Pero creo que lo van a hacer con una gran angustia y creo que no van, digamos, el papelón de los primeros días de la cuarentena, cuando tuvieron, digamos, a un surfer durante nueve horas, iba el secretario de seguridad a ver el surfer, de dónde venía. Todo ese papelón que vivimos creo que no va a volver a pasar. Y yo creo que las fuerzas se ven de sentir muy mal en que las pongan en el lugar de los malos de la película. Vamos a sacar para, digamos, que ordenar esto de una vez por todas. Les voy a tirar con la policía. Les voy a tirar con la policía. A la gente de bien, a la gente decente. Y además, ¿qué es la policía, que es una fuerza de choque? El mismo presidente le da esa identidad a la fuerza de seguridad en vez de darle la identidad real que tienen, que es cuidar a la gente de los delincuentes. Claro, claro. Eso es lo que tienen que hacer. Les quiero, voy a pedir en un segundito, digo, para que lo vaya preparando el primero de los tuits, de los varios tuits que usted emitió en estas horas. Pero mientras lo vamos preparando, le hago una pregunta más. ¿Cómo va a reaccionar, cree usted, la Corte Suprema de Justicia? Todavía no se ha presentado el amparo porque todavía, me han contado, que todavía no salió el DNU. ¿Por qué hay problema dentro del gobierno? Hay discusión fuerte dentro del gobierno. Había memes que decían, nunca me imaginé ver a los progresistas kirchneristas cerrando las aulas y golpeando la puerta de los cuarteles. Es una ironía, por supuesto. Totalmente. Pero ha generado ese debate adentro de la fuerza del propio gobierno. Además, las Fuerzas Armadas no quieren tener ese rol. Más vale. No quieren, no quieren, digamos, que los vuelvan a poner en ese lugar, ¿no? De salir con el uniforme verde por las calles. Ellos habían tenido una tarea asistencial de ir a llevar comida, de ayudar en las inundaciones, de cocina de campaña, de acercamiento a la sociedad. Y ahora los quieren poner en la vereda enfrente. No, hay 8.500 efectivos que van a distribuir en el AMBA y va a haber puestos fijos y van a patrullar. ¿Sabes qué me hizo corredada? No quiero ser obsesivo. Pero yo, como periodista, fui a hacer una cobertura con el ex presidente Néstor Kirchner a Venezuela y no podía creer los jeeps militares, los camiones Unimón militares, patrullando todo el tiempo por Caracas, en plena democracia. Totalmente. En ese momento, yo digo, ¿cómo que...? Me imagino que la imagen de soldados del ejército, aunque estén sin armas, patrullando, de gendarmes patrullando, es nefasta por donde la mire. Se van a abrazar con la gente. Se van a abrazar. Se van a abrazar con la gente. Eso sería extraordinario. Va a pasar lo que pasó, ¿se acuerda?, en Portugal. En la Revolución de los Claveles. 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 Exactamente. Va a pasar eso. Porque son... Nadie quiere enfrentarse por una persona que perdió el trabajo. Claro. Por, digamos, están preparados para enfrentarse o en una guerra a los militares o contra los delincuentes. Sin duda. No con un ciudadano que hay que ayudarlo a cruzar la calle, que tomó el colectivo cinco minutos tarde. O que se equivocó, que tomó, se quedó dormido en el tren y se pasó de largo. Además, sinceramente, me parece que es un retroceso terrible. Democráticamente. Democráticamente poner a las fuerzas en ese lugar y a las fuerzas armadas en el lugar de los que van a venir a reprimir y hacer cumplir la orden de un presidente que se pone autoritario. Y que tomó solo. Me la banco y la tomé solo. Me la banco y tomé solo la decisión de que... Una decisión que además no la puede tomar. Él no puede cerrar las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin duda. Y en el caso de la provincia, bueno, la provincia, ¿qué va a hacer? ¿Un decreto de adhesión? Bueno, que haga un decreto de adhesión, digamos, y yo les juro por Dios que va a haber un movimiento social en la defensa de las escuelas y en la defensa de los que trabajan. ¿Un bocinazo? Enorme, enorme. Ya lo hay. Ya empezó. Hoy estuvieron de nuevo en Olivos. Mañana va a haber en el Palacio Sarmiento el llamado Palacio Prisurno. Y están convocando para una marcha el sábado. No sé qué en la duda tendrá, pero... Yo estoy llamando también a una marcha, pero no solamente acá. Yo hoy hablé con el país entero. Hoy estuve también almorzando con varios intendentes, con Iguacel, en Capitán Sarmiento, y todos decían, ¿cómo nosotros no podemos cerrar las escuelas? ¿Qué hacemos con...? No hay explicación. No hay explicación. En Capitán Sarmiento están en fase 4. Muchísimos pueblos están en una... Además, le voy a decir algo. En 15 días, con las escuelas cerradas, vamos a tener la misma o más casos de lo que tenemos ahora. Y ahí, ¿qué explicación van a dar? Que volvieron a perder un año y 15 días más y la ilusión de los chicos que están hoy llorando. Hoy, ayer, yo en un momento, que estaba en Olivos, había un grupo de jóvenes diciendo, vamos hasta la puerta. Y ahí había un grupo de policías. Yo le dije, no, 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 vamos a sacar... No, 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 no te metas con el policía. No te metas con el policía. El problema es el que está adentro, no el policía. El problema es el presidente que generó este mensaje autoritario. No es el policía. No te la tires con él. No seamos como hacen estos grupos que agreden a las fuerzas cuando están recibiendo la orden de un político que está destruyendo la ilusión de miles y miles de chicos que estaban con ilusión de haber vuelto al colegio. Es increíble, ¿no? Porque siempre nos dicen los chicos, no, no, que fío que era el colegio. Ahora es al revés. Tiene una necesidad realmente. Una necesidad impresionante. Impresionante. Yo quería compartir el tuit, uno de los tuit que usted... Acá está. Lo leo, ¿eh? El presidente decide en contra de los que trabajan, de los padres que llevan a sus hijos a la escuela, de los comercios que se funden. Decide por los que tienen la vida resuelta contra los que trabajan. Esa es la grieta que usted ha generado. Ganó la oligarquía de los burócratas. Fuerte, ¿no? Una radiografía fuerte. ¿Le hubiese querido agregar algo más o le quisiera quitar algo a eso que creía? No, no. La oligarquía de los burócratas me parece exactamente lo que ha pasado en la Argentina desde que comenzó esta cuarentena. Nunca se bajaron un sueldo. Nunca hicieron un aporte. El presidente dijo, eso es, digamos, demagogia. ¿Demagogia? A él le parece que es demagogia, que él todos los meses tiene sus sueldos, sus gastos pagos. Y hay millones de argentinos, 300.000 trabajadores de comercio. 400.000 obreros de la construcción. 200.000 personas de servicio doméstico. 200.000 se quedaron sin trabajo. ¿Los gastronómicos? Gastronómicos, 150.000. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, solo 50.000. Entonces, y no le quiero contar, estas son cifras publicadas por el INDEC. Oficiales, oficiales. Oficiales. Entonces, todos los burócratas, cuando ayer salieron los sindicatos a decir, triunfamos, triunfamos porque dejamos de trabajar, porque no vamos a la escuela, triunfamos. Entonces, ¿qué triunfó? Triunfó el burócrata. Y yo le voy a decir algo más, ahora que estamos hablando de policías. 13.000 policías de la provincia de Buenos Aires contagiados. ¿13.000 policías? 13.000. Es el 14% de la fuerza. Contra el 0,12 de contagios en las escuelas. Claro. Entonces, para esos señores vale el contagio del policía, nadie se ocupa. Claro. Nadie se ocupa. ¿Quién habló de que se contagiaron 13.000 policías? No, no, era una cifra que no se conocía. Y que es una barbaridad. Y que los policías siguen trabajando y todo el mundo... ¿Alguien pregunta que no trabajen los policías? Bueno, a ver, vamos a hacer cuarentena. Bueno, que no trabajen los policías que también se contagian. Claro. Ah, no, los docentes, los docentes, digamos, que además se han contagiado en un número mínimo, pero se han contagiado gente de todos los oficios. Sin duda, sin duda. Y la verdad es que porque la pandemia entra por todos lados y donde menos ha entrado es en las escuelas. Entonces, esta idea de que algunos sí pueden trabajar y otros no, ¿por qué? Porque tienen el privilegio de qué. Es decir, ¿yo puedo permitir que se contagie un médico que está al frente? Otra barbaridad del presidente. Lo que le dijo hoy al personal de salud, a los médicos... No, humillante, bueno, está pagando el costo político porque en las redes lo están... Brutal, brutal. Lo están criticando al presidente en forma dura, mostrando memes, es producto de la burla de los médicos y además de la indignación que le muestran hasta en la cara, en el físico y en tantas cosas. Hoy uno de los sindicatos médicos, la Asociación de Médicos, le ha contestado, relajados los sueldos, presidente. Están relajados y todo un petitorio explicándole... Además, relajado el presidente, que con dos vacunas... Se contagió. Primera y segunda dosis se contagió. Que explique cómo. Dice que no sabe. No sabe cómo. Ahora, ¿no sabe cómo? Evidentemente, digamos, lo que dice el DNU que él escribió hace una semana, que el horario era hasta las 12, el primer artículo decía, hay que utilizar distanciamiento social y barbijos adentro de las casas, menos en olivos, porque evidentemente él no lo usó, porque si no, no se hubiera contagiado teniendo dos dosis. Dos dosis, ¿eh? ¿Cuántos argentinos tienen dos dosis? Seguro, muy pocos, muy pocos. Le cuento que enseguida nomás vamos a estar con el doctor Conrado Bestol, para hablar de todos los temas médicos, de estas novedades. Hay muchas novedades desde el punto de vista médico, científico y preguntas para hacerle a él. En un ratito, Manuel Adorni nos va a explicar, no solamente la locura de esta inflación, que tiene unos números estremecedores, estremecedores los números, sino además las medidas que el gobierno está por tomar y piensan que con eso lo van a solucionar. Eso lo vamos a conversar enseguida. Le voy a pedir un video, un video de Axel Kicillof. De esta tarde, ¿eh? Axel Kicillof habló, también explicó las medidas y una vez más le echó la culpa absoluta. Dijo que el eje, el corazón de los contagios es la ciudad de Buenos Aires. Axel Kicillof lo podemos ver. Ahí está. ¿Por qué es la probabilidad de contagiarte? Hoy en la ciudad de Buenos Aires la probabilidad de contagiarte es el doble, aproximadamente, que en la ciudad. Pero no festejo esto, porque va a pasar como la ola anterior, como una mancha de aceite. El virus comienza en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, incluso con cepas, han mostrado un informe donde la incidencia de las nuevas cepas es mayor, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires. El epicentro es la ciudad de Buenos Aires. Y no lo digo ni para agraviar ni para insultar. El epicentro de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, insiste con este tema, venían desde aquella vez que empezaban a acusar a los runners, una cosa delirante, como se comprobó, porque ningún runner, ninguna persona por hacer ejercicio al aire libre se ha contagiado. Y ahora el presidente, lo conversábamos recién en el pase, Patricia, primero lo que dijo de los chicos que se intercambian los barbijos. Nunca vi un chico que se intercambie barbijos con otro, y a todos los que he consultado nadie lo vio. Pero además cometió una actitud, yo diría discriminatoria, muy peligrosa. Total, con los chicos con capacidades diferentes. Dijo que los chicos con capacidades discapacitadas no entienden, a las maestras les cuestan mucho porque no entienden. No entienden tal vez las medidas que hace Alberto Fernández, pero todos los días trabajan con los maestros en infinidad de situaciones, ¿cómo no van a entender? ¿Saben entenderse con los maestros? Yo se lo voy a decir, digamos, como práctica general, y se lo voy a decir por mi experiencia personal. Como práctica general, los protocolos en las escuelas se los hacen cumplir a todos los chicos de manera muy estricta. Y como experiencia personal, le voy a contar mi experiencia que he ido en varias oportunidades a buscar a mis nietos en el colegio. Uno no se baja ni del auto. Es un sistema en el que... Funciona. No, es que no se baja del auto. Claro. Digamos, ni siquiera hay posibilidad, esto que dijo hoy el presidente, que las mamás se aglomeran en las puertas, No es cierto. He visto, me ha tocado a mí, uno va con el auto, se la cola, y las personas que van sin auto, o van en bicicleta o en otro medio, con distanciamiento de un metro, marcado con circulitos amarillos en el suelo. Y todo absolutamente ordenado. Y entonces uno, si va con auto, pasa, viene el docente y directamente lleva a los chicos al auto. O a la cola y van uno por uno y tardan como una hora y media el tiempo, porque hay que sacar uno por uno, llevarlo a la familia que le corresponde. Entonces, es un invento. A ver, el presidente, ¿de dónde saca estas cosas? Alguien le debe haber contado, en un colegio, en un lugar, una anécdota, y él hace de la anécdota la sociología del problema. Entonces, como le contaron una anécdota, que alguno por ahí se intercambió un barbijo, dice, se intercambian barbijos. Una barbaridad. Un presidente de la nación que haga una sociología de un caso, que quizás se lo contó alguien, porque de algún lado lo sacó. Entonces, realmente es poco. Y lo que dijo de los chicos con capacidades diferentes, que no entienden, la verdad es que es terrible. Yo siento que el presidente no está a la altura de su cargo y que él tiene que entender que no está a la altura de su cargo y que no puede dar los discursos que está dando, porque lo único que genera es angustia y bronca, indignación. Así nacieron los indignados en España. Y acá están naciendo los indignados. Acá están naciendo los indignados. Sí, 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 bueno, todas las marchas de los sectores independientes, los autoconvocados, los republicanos y populares, la gente que se ha manifestado tiene mucho que ver con el fenómeno de los indignados que atraviesa todos los países. La pregunta, Patricia, es por qué crees que Alberto profundizó esta caída. Es, como mucha gente piensa, es porque está Cristina atrás ordenándole y él no encuentra su lugar. Yo no lo creo. Eso es falsa del propio Alberto. Yo creo que él viene en una decadencia de autoridad muy fuerte y creo que él dijo, si hago lo mismo que hice el 20 de marzo, que me ponía y toda la gente, digamos, como hoy, el miedo está alto y la gente tiene cierto miedo, porque además todo el día bombardeo, bombardeo, bombardeo. Sin duda. Hay cierto miedo, entonces dice, voy a volver a generar el mismo fenómeno de popularidad. Lo único que le importa es eso. Porque fíjese usted con el tema de las elecciones. Dicen, vamos a correr las elecciones un mes, para el mes de septiembre. Y nosotros le decimos, bueno, vamos con boleta única. ¿Por qué con boleta única? Porque hay una sola persona por mesa en vez de 5 o 6. Bajan los costos. Bajan, pero saquen los costos. Tienen todas las ventajas. Saquen los costos, vamos a hablar solo del tema de salud. Del tema de salud. El 33% del personal que se mueve en una elección se movería con una boleta única. En vez de haber 5 personas por mesa con fiscales, habría una sola. Es decir que la cantidad de gente que se moviliza es mucho menos. Ahora dicen, eso no. Entonces, ¿es conveniencia?